Ay, Dios, Dios. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Si lo hago, gano. Ivano. Si no gana, no duerme. Pero no es una forma de decir. No duerme. Hasta las 3 de la mañana dice, pero estuvo cerca, ¿qué pensás, gorda? Fue travesario, qué mala suerte. Podría haber entrado, podría haber entrado, pero no entró, mi amor, ya estás en fuego. Soltá, no pasa nada. No. ¿Qué gane? ¿Qué gane? Mamita querida. Mira, concentrate y metela. ¡Eso es el que! Casi eliguí la partida. Y lo anticipé, porque dije que él a la madrugada me decía, fue travesario, podría haber entrado y lo anticipé. ¡Ale! Pobre Jiménez. Marce. No, Pobre Jiménez. ¡Qué bruja! Me solidarizo con ella. Muy bien, mi amor. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta esta definición, ¿eh? A ver, Alberto. Me gusta, por comprensión a mí lo que pasa. Vamos, Alberto. Me gusta, me gusta esa sangre uruguaya. Tranquilo, no te apures. Hay tiempo. Hay tiempo. ¡Nuevo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Marcela! ¡Qué barbaridad! ¡No lo puedo creer! ¡Y lo hago, gano, Marce! Sí, ya sé, vamos. ¿Y lo vas a hacer? ¿Sabés que lo sé? ¡Ay, Dios! Así como te dije antes, que no dormías en eso, ahora te digo que lo hace, pues lo conozco. Mirá. Y si no, editame esta parte. Ojo a la barrera. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Más que todo el festejo, yo quiero hacer un paréntesis de lo bruja que estoy siendo. ¿Qué pasó? Lo dije, lo hace. Ahora voy a decir algo, lo que juega este uruguayo, mamá. Muy bien. Costó mucho, ¿eh? Muy bien.